Resultó herido de varios disparos. Mira la carita, que le mire la carita. Veamos. Mi nombre es Winson. ¿Cómo? Winson. Winson, ¿cuál fue la situación? Que me dicen que fuiste avaliado, atiroteado. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Ya digo, un hombre que tiene una banda organizada, se la mató. ¿Te entró a tiros? Lo mandó a ellos entonces, el jefe de ellos entonces, él sabe como la cosa. ¿Cuántos tiros te dan a ti? Me dieron como siete tiros. ¿Tú? Andaba en trepa y sonado, andaba uno que se llama Kylo, que le alias Z. Andaba uno que se llama Che, que vive en la cañada de Caimito. Y andaba otro que se llama Chucho también. ¿Quién que lo manda? José Luis Esteve Pimentel. ¿Y a qué se dedica José Luis ayer? El capo de San José la mata, que no quiere dejar que los jóvenes no den ni cosas, lo que lo quiere poner a cosas malas, robos y cosas así. Y es que no cosas, no quiere nada, nada y la dueña, usted sabe. Lo malo ha matado y algo pasa. Se han matado varias gente y se ha quedado todo así, porque la autoridad... Bueno, esa es la situación con relación a lo que pasó hace joven en San José de las Matas. Varios disparos recibió, aún no sabe por qué recibió estos disparos. La policía que investigue este caso. Continuamos, Cacón.